Mmm, que entrantes tan buenos. Y de segundo hay lomo de ternera y pescado. Ay, los postres me encantan. Encima el vino es de señoría de la Zan, por 16 euros. Me ha convencido, celebraré San Valentín en Brasería Los Salamos. Es justo lo que buscaba para sorprender a mi pareja. Gracias Yolanda por tu recomendación y feliz San Valentín a todos. Hoy nos encontramos en la Plaza Mendizábal de Alcañiz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Variabilidad típica de febrero la que tenemos estos días. Hoy el protagonista es el viento. Ayer lo fue la lluvia. Volverá a ser la lluvia, pero de forma muy débil durante este fin de semana. Por eso llevamos el paraguas, aunque ahora mismo no hacemos uso de él. Este viento también será historia y volverá a ser una vez más un fin de semana con temperaturas más altas de lo normal. Vamos a tener un poco de cada cosa. Eso sí, si hoy tenemos viento, mañana tendremos ratos de sol, ratos de nube, algún chubasco débil, algún momento con viento. En fin, vamos a tener casi todos los meteoros condensados en este fin de semana. El domingo, eso sí, vuelve el invierno. Bajan las temperaturas de forma muy drástica. Seguramente necesitemos también el paraguas. Veremos nevar por fin en zonas del Maestratgo y de las cuencas mineras. Pero lo que será protagonista, sin duda, como digo, será el viento y el frío. Vendrá un acusado descenso de temperaturas que además continuará durante toda la semana. Y para finalizar, un refrán que alude a esta variabilidad. Febrerillo, el loco, no hay un día igual que otro. Que pasen un feliz fin de semana. Si quieres sorprender a tu pareja para San Valentín, ven este sábado a Bracería Los Alamos.